La verdad que es una alegría siempre acompañar a todos los presidentes comunales en este tipo de entregas, donde se le da una solución habitacional a familias que como bien charlábamos recién, la demanda supera la oferta que hay. Hoy en Nación no existen posibilidades de soluciones habitacionales y bueno, es una decisión política del gobierno de la provincia de Santa Fe estar acompañando a cada una de las localidades, pequeñas localidades como esta pero que ya es la segunda o tercera vez en muy poquito tiempo que la estamos visitando y acompañando este tipo de entregas. Así que bueno, ver el esfuerzo de la familia para poder lograr que su vivienda realmente más allá del aporte que hace la provincia, tenga una impronta propia le permite a cada familia darle justamente la característica que a ella le gusta para desarrollar su vida y eso nos llena de satisfacción en cada uno de estos momentos. La última, debe ser de las acciones de gobiernos que más placer producen el acompañar a la inauguración de una unidad habitacional. Sí, porque termina de cerrar el proyecto de toda familia, ¿no? O sea, yo creo que cada familia cuando se constituye, una de las primeras cosas que hablan es del proyecto de la vivienda propia y bueno, tener la posibilidad de en una forma financiada ser acompañados por un gobierno provincial y por un presidente comunal local que también tiene esa mirada, le termina de cerrar y le permite continuar con otros proyectos. Así que doblemente feliz por todo eso.